Este video va dedicado para las personas que tienen problemas de las coyunturas, que están sufriendo de la artritis, dolores musculares, los que dicen como por allá, no sé si pudieron escuchar a mi hermano, ¡ay mis huesos! Bueno, entonces, no soy de la clase de persona que le digo, ¡ah, usted tiene que comprar suplementos y esas vainas! Ayuda, sí, ayuda, pero recuerden lo más importante, las tres cosas que yo les he enseñado a ustedes. Uno, hay que tomar agua. Dos, hay que hacer ejercicio. Y tres, hay que dormir muy bien. Si haces esas tres cosas, mejor dicho, ya vas muy adelantado. Y ahí sí, ahí sí empezamos. Pero para mostrarles de una vez unos suplementos, este es uno de ellos. Recuerden, yo no soy doctor médico. Esto no son consejos médicos y siempre es mejor que ustedes consulten primero con su doctor antes de seguir, pues, no son recomendaciones, sino que son como cosas que yo como que vi que funcionaron. A ver, la primera es Wolbenzyme. Esto es, son enzimas y lo que hacen es que ellos empiezan a remover cosas que no deberían de estar incrustados en la mitad de los huesos. O puede ser que te hace, te ayuda a hacer mucho mejor digestión, ayuda a romper las proteínas que se han filtrado en el cuerpo también. Entonces, esto es como algo que básicamente rompe lo que no debe estar ahí. Eso es lo que hace, esto rompe. Ayuda con la inflamación, como pueden ver. Es un poco carito, pero funciona, funciona muy bien. Bien, para los dolores, está este, que es de la cúrcuma. Se llama Tumeric Force, hecho por la compañía que se llama New Chapter. Que me parece que New Chapter se acabó de venderse a otra compañía, eso lo voy a averiguar. Pero sigue siendo buena, este, muy bueno. Es mejor uno usar la cúrcuma, pues, la propia cúrcuma. Pues, yo diría que sí, yo diría que sí. Esto es para los dolores y también ayuda a desintoxicar el hígado y ayuda a aliviar este, problemas del colon. Si la persona tiene inflamación en el colon, es bueno tomar de esto también. La que sigue. Más para el dolor. Y esta ya es como básicamente más concentrado. Como puede ver ahí tienen el codo inflamado, pues, muestra que es para el dolor. Se llama Zyflamen, hecho por la misma compañía. Y es una combinación de hierbas y raíces. Ahí también está la cúrcuma y está el jengibre. También es muy buena para los dolores. Y otra cosa que hizo mi mamá fue que ella hizo el programa que se llama Clean. Ella lo hizo, me parece que una vez, solo una vez lo hizo. Y después de eso hicimos un ayuno, pues, varios ayunos de jugos de verduras. Pero esto le ayudó a ella bastante. Porque lo que hizo esto fue que por 21 días, bueno, le aguantó como por casi 26 días. Entonces, nosotros fuimos básicamente los primeros en usar el programa del señor Alejandro. Cuando, pues, lo sacó así al público a través del internet. Y, ¿para qué? Esto le funcionó a ella porque limitó ella el consumo de otro tipo de comidas. Entonces, se llama Clean y vale como 450 dólares. En ese tiempo nos costó a nosotros 325 dólares, pero ya le agregaron unos ciertos suplementos. Y le agregaron, me parece que la cantidad también. La cantidad, o me parece que ya la cantidad ya viene solo para 21 días. No sé, pero tú sabes que los precios van cambiando. Bueno, a ver, pero hablemos sinceramente de, bueno, hablemos de lo que creo yo que es el problema. El problema de esto es de las coyunturas. Uno, estás comiendo mucha carne. Ey, yo te lo digo, yo te lo digo. Porque si eres una persona, si eres una persona vegetariana, entonces no puede que ni lo estés haciendo bien. Pero esos dolores de inflamación de las coyunturas de los músculos, de lo que usted los llame, el itis, el itis, la inflamación, el calor, el fuego, no te estás alimentando bien. Tienes que tomar el coraje. Ese coraje que te va a decir, lo voy a hacer y me voy a aliviar. Es el primer paso que tienes que hacer. Gracias a Dios, pues, mi mamá, ella confió bastante en mí y dijo, bueno, lo vamos a hacer. Y son cosas que no son ni normales en nuestra cultura. Eso, pues, o que se ha perdido más bien como en la familia de nosotros. Eso de, primeramente de todo, uno abstenerse de ciertas comidas que nos han criado con esas comidas. ¿Sí o no? Y la otra es de, 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 usted, vea, hay que hacerle. Es que hay que, hay que, hay que hacerlo natural. Que al principio no lo vemos como tan, como tan, eh, esto puede que yo lo aguante con esto. Pero cuando ustedes empiezan a ver el milagro que tiene el cuerpo de repararse él mismo. Ahí es cuando ustedes van a saber que, mejor dicho, yo sufrí tanto tiempo con tal tipo de enfermedad, no sé cuál sea. Y yo mismo me la puedo curar si me abstengo de ciertas comidas. Entonces, eh, cuando estamos hablando de las coyunturas y esto. Como he explicado, digamos, hay ciertas comidas que dejan como un rezago. Y si usted no es capaz de, de, de deshacerse de ese rezago, pues, eso se queda en el cuerpo. Y el cuerpo, dependiendo de qué tipo de, de, de rezago haya sido como, como algo que se, se queda después de metabolizar las comidas. Si usted no es capaz de evacuar eso, pues, y dependiendo de qué haya sido, si son, digamos, carnes o, básicamente, comidas altas en proteínas. Entonces, eso lo va poniendo él en los huesos, o lo va poniendo en los músculos, o lo va mandando donde sea. Es que esto, tú y yo podemos comer lo mismo. Digamos que sea una dieta para que nos dé inflamación, ¿sí o no? A mí puede que la inflamación me resulte en la pierna, y a ti puede que te resulte en un hombro, en un codo. Todo depende de tu convención, o sea, que esto no es como, como que si usted hace eso, te va a dar esto, ¿sí me entiende? Entonces, ustedes tienen que limitar la carne. La carne hay que, mejor dicho, cortarla. Especialmente para las personas que ya le están entrando con esos problemas como rheumatoid arthritis. Que eso ya es, mejor dicho, donde el cuerpo se empieza como a matar el mismo. Ahí usted tiene que suspender la carne completamente. Completamente, más bien, yo me tiraría una dieta donde sea, más bien, no ni vegetariano, porque hay vegetarianos que usted lo ve y no son saludables. O sea, hablando, es que no le pongamos ni clasificación a esto, pongámosle la clasificación, si le quieres poner frutas y verduras. Eso es lo que hay que comer, la mayoría de tu dieta tiene que ser frutas y verduras. Tienen que ser comidas que ayudan más bien como a desinflamar, que están reconocidas para desinflamar el cuerpo. No como, digamos, la leche. La leche que es un calcio que entra al cuerpo y ni sabe el cuerpo qué hacer con ella. Por eso es que nos dicen que tenemos que recibir tantos gramos, tantos miligramos de calcio al día. Pero es porque de esos tantos miligramos sólo absorbemos esta cantidad. Porque creen que estamos consumiendo leche, ¿sí me entienden? Lácteos, pero qué pasa si yo soy una persona que sólo consume verduras, pero voy a recibir casi el 100% del calcio y lo voy a absorber, ¿sí me entienden? No hay ese desgaste. ¿A dónde se está hiriendo ese otro desgaste? Se está hiriendo a las coyunturas, ¿sí me hago entender? Y al mismo tiempo son comidas que ni fortalecen. Esos lácteos, esas comidas a base de leche, esas comidas no son alimento. Así de fácil, no es alimento. Ya sí hay ciertas ocasiones en las que ciertas personas pueden consumir, digamos, leche de cabra o si es completamente cruda, se ve que hay gente que sí y hay gente que no. Pero cuando estamos hablando de sanarnos a nosotros mismos, es mejor dejar todas las comidas que están reconocidas para causar inflamación. También los huevos, los huevos es otra. Los tomates, todos los tomates, los pimentones también causan inflamación. La verdura que se llama Eggplant. ¿Cómo se dirá Eggplant? Bueno. Eggplant, averíguelos, escribe E-G-G-P-L-A-N-T. Es muy común en restaurantes italianos y se lo entregan a uno lleno de grasa. Entonces, vean, me estoy desviando, me estoy desviando. Bueno, entonces, lo que yo quiero que ustedes aprendan es que ustedes tienen la habilidad. Esos suplementos que yo se los mostré, esos más bien es como para, menos el clean y el woven. Pero los otros dos que es para controlar, digamos, los dolores, es para calmar el dolor. Pero usted quiere llegar a la raíz del problema. ¿Qué es lo que me está causando el dolor? ¿Por qué le digo yo a ustedes que si ustedes duermen, hacen ejercicio y toman bastante agua, se mejoran? Porque es que cuando usted causa mucho estrés, ahí viene ¿qué causa usted? Usted causa inflamación dentro del cuerpo. Entonces, imagínate esto. Hay muchas personas que mantienen estresadas durante todo el día, pero no se han puesto a pensar que de pronto esta persona no está durmiendo suficiente. Digamos que usted no está durmiendo suficiente, pero yo voy y te despierto dos horas antes. Tú ves cómo te pones. O vaya a mirar una persona cuando está cansada, cansada y se acuesta, y a los 30 minutos alguien va y lo mueve. ¿Sí me entiende? Entonces, imagínate que tú estás estresado, pero tú no te das cuenta porque mantienes siempre estresado. Lo mejor para ti es acosarte temprano. Apenas ya bajó el sol, vea, vete a dormir. A dormir, que ese es el periodo que necesita el cuerpo para él comenzar a desintoxicar, para él comenzar a eliminar las cosas que no deberían estar ahí. Ese es en ese periodo en el cual estás dormido. No estás utilizando absolutamente nada de energía para la digestión o para quien sabe qué, sino que se está dedicando casi toda la energía para aliviarse uno mismo. ¿Por qué el agua? Es muy fácil, veámoslo de esta manera. Tienes dolores, hay fuego, ¿sí o no? ¿Con qué se apaga el fuego? Bueno, ahí también va a haber varias cosas, pero digamos que el agua. Entonces, si tú ingieres agua, mantienes el cuerpo más bien como calmado, mantienes ayudando al cuerpo a filtrar, a filtrar esas cosas que no deberían de estar ahí. ¿A través de dónde? De la orina. Entonces, entre más agua tomes, mucho mejor. Ahora, ¿agua qué es? Es agua. No estoy hablando de agua con otra cosa o el té. No, yo tomo este, pero eso es agua. O la soda o la Coca-Cola. Un segundito. ¿Cómo se dice eggplant? La berenjena. Es la que deberían de evitar también. Son comidas que están en la familia, la familia, bueno, ustedes buscan. Ustedes buscan, ustedes se meten a Google y meten la familia de la berenjena, los pimentones, los tomates y las papas. Y ahí te sale el nombre de esa familia de tipo de verduras. Y ahí sale una lista. Vas a ver una lista de comidas que deberías de evitar, como las fresas. Las fresas es otra que deberías de evitar también, si eres una persona que sufre de inflamación. Entonces, ya ves, bueno, te probamos el agua. Entonces, ya ves por qué el agua es tan necesario. Hay que tomar agua, hay que tomar agua. El ejercicio, ¿por qué? Porque es que la movención ayuda más bien a que las cosas circulen, a que no seque el cuerpo tieso. Eso es como, digamos, deje un carro afuera al sol y al agua y no lo mueva. Ya cuando tú lo vas a mover al año, al dos años. No, es que ni año, unos tres meses. Ya le están sonando los frenos, ya las llantas, ya pues se le torcieron las llantas, le estarán sentados. La pintura se acaba, usted coge moho, ¿sí me entiende? Usted quiere estar moviendo el cuerpo. El cuerpo se hizo para moverse. Si le duele mucho para caminar, pues hay muchas actividades que puede hacer. Vete para una piscina. Allá, pues, te ayudas un poco a no poner tanta presión a las conchunturas. Y es que las conchunturas se empiezan a gastar. Se empiezan a gastar. Me parece como muy, 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 o sea, no lógica cuando nos empiezan a mandar estos calmantes. Estas antiinflamantes. Pero hasta un cierto punto no funciona. Especialmente, pues, las que son a base de la gesteroide. Dice, está bien que te la tomes, digamos, unos dos, tres, cuatro días a un dolor. Pero hay personas que cogen y dele, y dele, y dele, y dele. Y hay un dolor que está aquí, digamos, en el codo. Jugo de mango, piña y salida. Salida, para desinflamar. ¿Qué más quieren ustedes? Entonces, digamos, digamos, pues, que en el codo se tiene inflamación. Pero te estás tomando esta pastilla. Hey, no te estás dando cuenta, ¿sí me entiende? Que de que tienes dolor, ay, eso me calma. Cada seis horas me la tomo, mantengo calmado y me puedo mover tranquilamente. Pero es que el fuego todavía está ahí. Sí, sí me hago entender. Todavía está ahí. Lo que pasa es que tu cerebro ya no sabe. Porque cortaron la señal. Entonces, el problema sigue ahí. Y usted tranquilamente sigue moviendo, sigue moviendo. Si hay dolor, debería de estarte más bien, hasta un cierto punto, mantenerte quieto. Porque ahí es donde empieza a haber el desgaste de los huesos. O puede haber esa osteoporosis. O atherosclerosis. ¿Cómo se dirá eso? El desgaste de los huesos. Sí me hago entender. Entonces, ustedes, pilas, pilas, frutas y verduras. Hay que apagar el fuego. Hay que limpiar el cuerpo. Dejen de ingerir comidas que el cuerpo ni las reconoce. Porque es debido a esas comidas que nos hemos inflamado. Vete a dormir temprano. Que si tú mantienes levantado a las 11, 12, 1, 2 de la mañana y después te acuestas, ¿cómo tú vas a estar saludable? Ese periodo desgastas, vas a desgastar lo que se llama los suprarrenales. Y los suprarrenales cuando se desgastan, que son dos glándulas que están arriba de los riñones, y ellos controlan el nivel de inflamación en el cuerpo. Pero cuando eso se desgasta, mantiene requetestresado y sigue produciendo cortisol por todo el cuerpo y usted se empieza a tirar los huesos de una. Y otra cosa bien obvia también, si tienes problemas en las rodillas o digamos en los tobillos o en la cintura, ¿estás sobrepeso? Si me hago entender, ponte a pensar, lógica, lógica. Deje de estar buscando la cura o algo a través de, es mi opinión, a través de una medicina o algo. Tienes que comenzar, es de adentro hacia afuera, ¿sí me entiendes? Si yo cojo digamos el carro que tengo y le monto, pongámosle 3 mil libras, mi carro no está diseñado para eso, se va a dañar. El cuerpo no está diseñado para estar sobrepeso. Antes muy guapo o muy guapa ustedes que trabajan de esa manera. Que yo veo que hay gente que llega cansado a la casa y yo no sería capaz. Yo ahorita peso aproximadamente, en este momento, 33 libras menos de lo que pesaba yo, yo ni sé cuándo. Pero eso, y ahorita yo nomás me pongo a, digamos, si yo me cojo una pesa de 40 libras y me pongo a caminar, uno siente ya, uno siente el peso, entonces imagínate el estrés que le pones a las conyunturas. Hay que bajar de peso, hay que bajar de peso. ¿Qué haría yo? Eso es lo que ustedes quieren saber. ¿Qué haría yo? Uno, empezaría a comer las comidas de las cuales son más antiinflamantes. Ahí no, ¿cuáles son? Las frutas y las verduras y las hierbas. ¿Qué tipo de frutas consumiría yo? Las que contengan el más agua posible. Más agua, ¿por qué? Porque esas son las comidas que van a hacer digestión la más rápido, ¿sí me entienden? No queremos que el cuerpo gaste tanta energía en esto, en esta parte de aquí, que es donde mantenemos la mayoría de nosotros. Aliviamos esto de aquí, en términos de energía, comer comidas que son suaves, que usted las absorbe y listo. Y mismo el cuerpo se puede dedicar el resto del tiempo a limpiarse o camine vamos a raspar allí este hueso, si me hago entender. Hay muchas cosas que hace el cuerpo, yo no le puedo decir que si usted hace eso, pues se le va a ir, no, puede que se arregle primero lo del hombro, después la rodilla. El cuerpo decide, el cuerpo decide, eso es como automático, eso solo tiene que dejar, es que el cuerpo tenga la oportunidad de aliviarse de esta inflamación. Por eso mi mamá se hizo ese programa que se llama Clean, por eso después de que ella terminó eso, se dio como un reposo de una semana, dos semanas y dele con los jugos de verduras. Que aquí hasta no se le dijo absolutamente nadie porque las personas empiezan a criticar, que ah no, usted se va a desbaratar y usted yo no sé qué. No, toma jugo de verduras, estoy hablando casi tres frascos y sentía ella que necesitaba un poquitico más de energía. Serían tres frascos de esos grandes que muestro yo y uno de estos chiquitos de pura jugo de naranja como para levantar el nivel de energía, si me entiende. Diez días y como si nada, si me entiende. El cuerpo, el cuerpo tiene una habilidad de sanar, entonces hay que entrar en ese periodo, hay que ingerir las verduras como el apio. Bueno, amigos, el apio es mejor dicho un antiinflamante, el tremendo, el tremendo. Le decía yo a ella, bueno, ¿a qué quiere jugo? Porque yo se los preparaba todos por la mañana. Y llega y me dice, apio, apio, que yo siento que eso me está como mejor dicho como aliviando, aliviando. Es que esa sal que tiene el apio es una sal orgánica y la sal, mejor dicho, tiene que ser de esa sal. Ayuda a desinflamar, ayuda a desinflamar y más que tiene otras propiedades también. Pero el apio es una hierba que se puede imaginar usted que eso lo consigue usted en cualquier lado. Ahí sí no hay excusa que no, que en tal país nadie consigue. Yo no sé dónde estarás viviendo tú. Bueno, bueno, de pronto sí haya un país que no conozca yo, ¿no? Pero sí, toma jugo de apio, pero estoy hablando no un litro, dos litros, estoy hablando por lo menos un galón, junto con otras cosas también. Bueno, pueden ser como con la remolacha, pueden ser un poquitico de zanahoria, manzanas. Compre las raíces, las raíces estas se consiguen aquí en Estados Unidos en las tiendas chinas, donde los asiáticos, ¿no? Y ellos tienen las raíces donde los hindúes, los hindúes. Usted puede conseguir estas raíces de cúrcuma, métale la cúrcuma, ¿sí me entiende? La máquina no va a quedar bonita después, pero ¿qué importa? Es por la salud. El jengibre también, ¿sí me entiende? Entonces estos jugos quedan con esas comidas y es la única cosa que usted está haciendo. Es decir, tome, eso llega ahí dentro y él comienza a limpiar el cuerpo, a desinflamarlo. Tomar agua, haces un poquitico de movimiento, así sea tai chi o puede ser un poquitico de yoga, ¿sí me entiende? Tiene, mover el cuerpo sanamente, el sol, te sientas un poquitico afuera mientras te tomas el jugo de verduras en la mañana y recibas el sol, que ese sol la vitamina D también desinflama. Es que hay tantas cosas que puedes hacer, pero yo este video no lo había hecho, era por eso. Era por eso, porque es que ustedes tienen que comenzar, comenzar a tomar los jugos. Si eres una persona que está sufriendo, empiece a tomar estos jugos, empiece a comer frutas, como los melones, la sandía, la papaya, cosas que contengan bastante agua y hágale y mantenga comiendo de esta manera. Quite la carne, que mejor dicho, vea, yo ya llevo un buen tiempo sin consumir carne y ustedes me ven a mí el baratado. Ustedes me ven a mí pues ya que me estoy muriendo. No, eso es un mito, usted no necesita la carne, no necesita la carne para sobrevivir y más si eres una persona que ha consumido bastante y te preguntas el por qué tengo dolores. La carne puede ser una de ellas, ¿me entiendes? Pueden ser también parásitos. Entonces, ¿cómo remojo los parásitos? La misma cosa, empiece a limpiar el cuerpo, que cuando el cuerpo tiene inflamación, estás en un estado ácido. Ácido está el cuerpo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitar ese ácido y volverlo alcalino. Hay que alcalizar el cuerpo. Esa es la clave, esa es la clave. Alcalizar, comenzar a entrarle a hidratar bien el cuerpo y deje que el cuerpo se desintoxique él mismo. Deje que el cuerpo, él sabe lo que él tiene que hacer cuando tú le das lo que él necesita. O sea que si tienes problemas en las coyunturas, miren, lo que le acabo de mostrar, ayuda, ayuda. Pero verdaderamente pensemos de dónde viene, de dónde viene. Y así vas a llegar al problema rápido, ¿sí me entiendes? La solución está fácil. Frutas, verduras y hierbas. Jugo de perejil, métale perejil a eso. Cilantro, métale cilantro a eso también. Lo mismo, la alpaca, alpaca también. ¿Sí me entiendes? El berro, métale berro también a esos jugos también. Todo lo que es verde, mejor dicho eso, te ayuda a desinflamar increíblemente. Porque es que uno es capaz de hacer ejercicio y ejercicio. O porque yo cuando me lesioné de la espalda hace como una semana, en un momentico ya estaba yo aliviado. Es por los jugos, es por la dieta, ¿sí me entiendes? Que usted es una persona que no dura como que dos semanas, tres semanas y que lléveme para el quiropráctico, para el dolor de espalda. No hermano, eso es rápido, yo ya llevo un buen tiempo haciendo esto, tomando jugos, ya he hecho, mejor dicho, una cantidad de jugos. Los jugos funcionan, funcionan. No soy el único que está hablando de esto, son muchos de los que hablan de esto. Ese problema de las coyoturas, eso no es mi problema, eso no es mi problema. Comience a tomarte los jugos de verduras, a comer las frutas, vuelvo y repito. Frutas, jugos de verduras y las hierbas y agua, descanso, a dormir bien, el agua, por la mañana, hacer más o menos convenciones. Ahí está la solución. Si quieren mirar recetas, pues ahí tengo recetas, ahí tengo también jugos de verduras para los que están interesados en mis otros videos. Si tienen alguna pregunta, pues me dejan un comentario y yo con mucho gusto se la respondo. Estoy aquí para ayudarles, los quiero mucho y perdón que me haya demorado, pues, más bien un buen tiempo para hacer este video. Ah, y otra cosa, otra cosa. Hay veces que los huesos se empiezan a desgastar, entonces, ¿qué hace uno cuando ya uno más bien como ha desinflamado? ¿O qué pasa si el hueso y el hueso están juntos? Hay que ingerir grasas, pero grasas de las que debería uno ingerir. Uno, se ha demostrado que hay un ácido que se llama Hyaluronic Acid, que es supremamente importante para mantener, pues, que no mantenga, pues, raspándose el hueso con hueso. Entonces, las olivas, mejor dicho, hay que comer olivas. El aguacate es excelente también. La carne del coco, cuando está maduro y cuando no está maduro, excelente también. Son grasas que, mejor dicho, son de alivio para el cuerpo, porque ayuda otra vez a darle esa restauración, a lubricar otra vez las coyunturas. Y eso normalmente yo se lo recomiendo a las personas cuando han sido sobrepeso y se les ve ya que como que es inflamación y desgaste de los huesos. Entonces, hay que volver a lubricar otra vez muy bien las coyunturas, porque la grasa es necesaria, la grasa es necesaria, porque si no, dígame una cosa, nos preocupamos más por el aceite de un carro que por el aceite del cuerpo, el aceite de uno. Pero no estamos hablando de aceites de esos que vienen en botellas y eso, no, estoy hablando de aceite natural. Usted quiere, mejor dicho, el mejor aceite que venda. ¿Y cuál es? Que venga en el estado natural. Un aguacate, por la mitad, ahí ya tienes grasa, el cuerpo reconoce esa grasa, va a lubricar las coyunturas. Las olivas, no las vayas a comprar, dejas que vienen con sal o con preservativos, trata de conseguirlo lo más natural posible. Que esas, las olivas, yo creo que están como, pues para mí, arriba, arriba, arriba en la lista, arriba, arriba en la lista. Hay otras pastas que ustedes van a escuchar también, que es la, a ver si lo pronuncio muy bien, la glucosamila, la glucosamina, la controtina y normalmente viene con el MSM. El MSM me parece muy bueno cuando ya estás en el punto donde no te puedes mover, pero hay que poner también cuidado porque eso estanca también el sistema linfático. Entonces, hay que llevar un balance. Hay veces yo les digo a las personas, consumalo solo por un tiempo, pero hey, no me ponen cuidado. Y esto es cuando están viendo, dicen que se siente congestionado, es el MSM. Ahora la glucosamina y la controtina en ningún momento se ha demostrado que eso ha funcionado. Para que ustedes sepan, ya han salido varios estudios y eso más bien es como, vea, mucho de esto, vea. Antes es peligroso porque eso antes se congestiona más el cuerpo y eso supuestamente que es que engruesa más la sangre y eso no lo queremos tener nosotros. Entonces hay que poner cuidado con tantas de estas cosas, de esos productos que andan allá afuera. Verdaderamente lo que sí veo yo que funciona es el MSM porque ayuda a remover. Es un tipo, bueno, remueve, remueve cosas inorgánicas del cuerpo. Y la otra es el ácido hyaluronic acid, que eso pues usted lo consigue en esas olivas, en los aguacates, en las grasas, ¿sí me entiende? Entonces es de cuidarse uno, es de tomar bastante agua, es de hacerte los jugos. Aprenda sobre ayunar, tranquilo. Un día coges tú un día, tomas todo el santo día un jugo de verduras hasta que se te para el ombligo, ¿sí me entiende? Que no se te para porque son jugos, ¿sí me entiende? Ay, a ver, espero que no se me haya quedado nada bueno. Debería ser como una nota, sino que es como que yo hago estos videos y digo yo hay que hacerlo, si mismo arranco y empiezo a hablar. Pero bueno, espero que les haya dado buena información, se cuidan, hay solución. Ah, y otra cosa, otra cosa, si ustedes, vamos a ver si la podemos motivar, si ustedes pues todavía no les quedó claro porque ya he recibido ya como cuatro preguntas de cuatro diferentes personas que nos gustaría que escuchara a su mamá a ver qué fue lo que hizo ella. Yo sé pues más bien qué fue lo que hizo ella, pero de pronto ella lo puede explicar de una manera que de pronto le suene a ustedes. Si yo veo pues que en los comentarios quedan digamos por ahí unas diez, diez preguntas buenas, pues de pronto ella se motiva pues a dar su testimonio de cómo ella se le dio. Porque ya llegó al punto donde los dedos, ya le estaban hasta torciendo los dedos, ¿sí me entiende? El codo, no lo podía ni doblar completamente, lo mantenía, era así. Entonces, sí hay solución. Entonces, si quieren pues dejen las preguntas y ahí miramos a ver si ella se anima. Los quiero mucho, se suscriben a este canal si no lo han hecho todavía y nos vemos. Chao.